Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El medio es el mensaje, con Gerson Hernández Mecalco Ándale, y esta música, mi querido Gerson, 8 con 45 minutos, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días amigo Jaime, escuchamos a la orquesta Morenbong de la República Popular Democrática de Corea Integrada actualmente por mujeres y se caracteriza por emitir canciones, se escucha bien En alabanza al líder coreano Kim Jong-un, en la pantalla observamos un auditorio con personas emocionarse, admirar, despegar Vigiles atómicos de película, la verdad, y ponemos esta canción no porque estemos de acuerdo con estos gobiernos autoritarios y su propaganda Sino porque hablaremos de los tiranos de la comunicación política, será la primera de dos partes Así que a la tripulación de Grupo Fórmula es pegar toboganes y abróchense los cinturones para viajar a los sistemas autoritarios políticos Y escuchar y disfrutar el medio es el mensaje Fíjate que el objetivo de cualquier político no es obtener el poder, sino mantenerlo Y ya sé que este es un espacio radiofónico y no una clase de ciencia política Pero el marxista y periodista italiano Antonio Gramsci lo explicó más a detalle en sus cuadernos de la cárcel Al hablar de la hegemonía conformada, escucha bien por la infraestructura que eran las fuerzas y relaciones de producción Y la superestructura entendida como la ideología que comparte a través de instituciones, ideas y creencias La teoría de la hegemonía vivo puede ser utilizada por regímenes democráticos Pero también por personajes autoritarios De acuerdo con la clasificación del filósofo Platón Se les debe de llamar tiranos Cuando la democracia se degenera, surge la tiranía Ya que de la extrema libertad surge la mayor y más rura esclavitud Y fíjate que ponemos esto porque recientemente la plataforma Netflix en su mini documental Cómo se convierten en tiranos Analiza personajes como Hitler en el nacionalsocialismo Stalin en el socialismo ruso Hussein en Irak Amin en Uganda Muammar el Gaddafi en Libia La dinastía Kim en Corea del Norte Como ejemplos de tiranos que gobernaron y gobiernan sus naciones a través del miedo y la violencia O en palabras de Gramsci A través de un bloque hegemónico Pero ante todo esto se imaginan poder gobernar para siempre Fíjate que no todos los tiranos lo han logrado por fortuna Por eso llama la atención la dinastía Kim en Corea del Norte Quienes por tres generaciones lo han logrado A través de la hegemonía política incluso más allá de la muerte Kim Jong-un logró ser el líder eterno y heredarle la estafeta a Kim Jong-un Y concretar todo el poder en la actual y tercera generación a cargo de Kim Jong-un ¿Cómo lograrlo? La estructura de la serie intenta copiar los secretos del arte de la guerra de Tsun Tsun Y presenta expertos como el profesor de ciencia política Walder New Quien afirma que desde la antigüedad lo más importante es crear un culto a la personalidad A los tiranos les gusta que los retraten como la fuente de toda sabiduría y la virtud En el caso de los Kim han logrado un gobierno teocrático Cuenta la historia que en 1948 el primer Kim fue presidente con el apoyo de los consejos de Joseph Stalin Quien gobernó y purgó a sus enemigos políticos Ya casi para terminar un hombre es tan fiel como sus opciones Así que quienes gobiernan para siempre se aseguran de ser la única alternativa En Corea del Norte por ejemplo no hay acceso a la información Solo hay un canal de televisión y sus teléfonos están intervenidos Además su población no puede viajar libremente por su país ni salir con permiso Este pensamiento ideológico se llama cuche desde los años 50 Y significa independencia o mejor dicho aislarse de otras naciones Las primeras conclusiones es que la superestructura de los Kim se fortalece Con los mensajes desde el Ministerio de Propaganda y la Dirección de Artes Culturales Ya que los contenidos de películas, cuentos y mitos han sido claves para la comunicación política Y como ejemplo lo siguiente, el segundo heredero inventó que nació en el monte Paitu Y no en Rusia en 1941 Ya que no sería popular que su origen fuera soviético Además en las escuelas enseña que una golondrina anunció su nacimiento Mientras en el cielo salían dos arcoiris al mismo tiempo Y una nueva estrella apareció como señal de su nacimiento Lo que causó, escucha bien, que los soldados coreanos según la historia oficial No tuvieran de otra más que demostrar su felicidad cantando Así que hasta aquí dejamos la colaboración del día de hoy, amigo La próxima semana hablaremos qué tan populares son los Kim para los políticos mexicanos Y ya veremos muchas sorpresas Perfecto, Gerson Hay buenos, muy buenos documentales en YouTube Y en algunas otras plataformas de lo que estás hablando Particularmente de Kim Jong-un De su historia, de la historia de su abuelo, de su padre De la manera en la cual muere uno Y bueno, pues la gente llora inconsolablemente de que murió el líder Y están atendiendo y también muy pendientes de lo que viene para la sucesión De su dirigente máximo Es todo un tema Todo un tema de manipulación de personas, masas Vaya, es bien interesante lo que ocurre en esa parte del mundo Hay fotografías vía satélite Que te ponen el desarrollo tecnológico Y lo basan en cuestión de energía eléctrica de Corea del Sur Y lo que significa Corea del Norte Una península que está completamente iluminada en regiones urbanas Y Corea del Norte prácticamente apagado Cuando las noches caen en esa parte del mundo Bien interesante, Gerson Buen tema Así es Y mira, pues la próxima semana hablaremos Qué tan populares son los Kim para políticos mexicanos Pues por ahí va un adelanto El canciller Marcelo Ebrard Recientemente que ha estado tan popular por el tema de Afganistán Pues quiere que se renueven los lazos diplomáticos Entre este país y México Y bueno, pues nos pone a pensar muchísimas cosas Como las que dices Que se apaguen la luz y demás Solamente por un concepto autoritario Pues de personas que viven actualmente Y lo que acabamos de escuchar No es una fake news, amigo Jaime Muñoz Gracias, cuídate, Gerson Un abrazo Un abrazo fuerte Ánimo Bye, bye Adiós Igual La fin La fin